Música Que se pongan de pie y escuchamos las palabras de que indudablemente se convertirá en el líder que este país necesita, el próximo presidente de la república, el doctor Lionel Fernández Reina. Tenemos universidades que desde ya hace tiempo vienen graduando a jóvenes en las distintas áreas de las tecnologías, pero solo en el Instituto Tecnológico de las Américas, el ITLA, tenemos más de 40 mil jóvenes que en los últimos 20 años se han graduado en las diferentes disciplinas que tienen que ver con alta tecnología y están en condiciones ya de crear empresas, startups, para dar el próximo paso en el desarrollo de la República Dominicana. Muchísimas gracias, señor presidente. Pues sí, tú sabes que fui complicado para comer, pero ya hoy en día ya como mejorcito, ya como mejorcito. El pollo y picante. ¿Qué te pasó de aquí? ¿Te pasó eso? Eso es berenjena. ¿Te gusta la berenjena? Yo como berenjena, pero con la dieta. ¿Qué significa? Que cuando no estoy a dieta no me... o sea, me saturo tanto cuando estoy a dieta con el plato de berenjena que no... Pero esta berenjena huele fabuloso. Eso es un pastel de berenjena. ¿Quién la preparó? Yo creo que eso es una receta de mami, pero aquí Kelvin hay que cocinar. No, no, no. Yo hoy no como berenjena. No, pero te dejo... te dejo... suena... ¡Oh! ¡Gloré! ¡Qué honor! ¡Qué honor! Llegó el dueño a la casa. ¿Cómo está usted, mi querido? ¿Cómo está usted, mi querido? ¿Cómo lo trata la vida? ¿Usted no vino a acompañar aquí? No, yo ya comí porque yo no desayuno, entonces ya está ahora y ya me muero de... Sí. Pero se puede sentar con nosotros por lo menos para que nos acompañe ahí, que estamos hablando con el hijito más... El bebé. Más ñoño suyo. El bebé. Sí. Estábamos hablando hace un rato de ustedes. ¿Qué opinaba usted de un hombre metido a la política? Picante. A mí es picantica. Esa es picante. Yo con una tengo ahí, toma. Don, dígame. La lúdiga. ¿Usted cocinó algo de esto, por si acaso? Yo soy un cocinero. Sí. El mejor es la cocina. Sí. Proba de mano. Cuénteme. Usted fue uno de los pacientes de COVID que tal vez más atención recibieron en el país. Y nosotros estamos haciendo este recorrido con los candidatos a las posiciones congresuales y presidenciales en tiempos de COVID-19. Tomando todas las distancias, las medidas. Pero no podíamos venir a conocer a Andy, sobre todo por la condición no solamente de ser hijo suyo, sino que al estar vinculado a la música, también es un atractivo. Un atractivo. Es noticia, ¿no? Claro. Sí. Sin embargo, voy a empezar por atrás. Si fuera su aspiración en función de que he conocido por la música, yo no le hubiese permitido. Cuando él me tocó el tema del interés que tenía, lo primero que hablamos fue, ¿te interesa realmente? Sí. Dime, ¿por qué tú quieres ser un atractivo? ¿Qué le dijo él? Me dijo una serie de inquietudes que tiene, que él entiende que son desdenes del Congreso y que él pretende impulsar. A él le preocupó mucho la juventud, la suerte de la juventud, la preparación de la juventud y sobre todo qué hacer de por qué se prepara sin protección estatal. Cuando sabemos que un muchacho que se gradúa inmediatamente le piden experiencia, experiencia de donde. Entonces, trabajar en romper esos esquemas que se pueden hacer del Congreso es parte fundamental. El cómo entrenar a los muchachos para la autosusistencia. Él me escucha hablar permanentemente de mi preocupación, hacia dónde va el mundo y qué va a hacer de la gente. Si esas herramientas tecnológicas que aparecen nuevas, en vez de usarlas como herramientas de trabajo de la gente, se está usando para desplazar el trabajo de la gente. ¿Quiénes van a trabajar? Así es. ¿Cómo va a ser la vida? Entonces, está de acuerdo conmigo en que la tecnología no se puede detener. Oía un comentario cuando estábamos preparando la producción del programa y me dice, él va a ganar porque es hijo de Johnny Ventura. ¿Qué a usted le responde a eso? O tú. Fíjate que es la primera vez que yo estoy dando una entrevista con relación a él. Porque he querido que él se gane su puesto. Que no aquello de Johnny Ventura lo cargó y lo llevó para... no, no, no. Él es joven, tiene sus ideas, ha estado al lado mío, ha visto que llevo 60 años en la política y estoy vivo. No hay que temerle a la política, sino cómo tú te conduces dentro de la política para no estar en el montón. Bueno, le enseñé muy temprano que a la política van dos clases de gente. Los que hacen patria y los que solamente quieren hacer plata. Si es para los segundos, que se apetezcan. ¿Me entienden? No, quiere hacer cosas positivas para su nación y por eso lo hemos estado apoyando. Pero fíjate que lo apoyo de lejos y es la primera vez, Lorena, que yo estoy dando una entrevista política en su favor. ¿Cómo usted se siente de ver a su hijo en estos lares de la política, enfrentando las situaciones que tiene que enfrentar? Te voy a decir una cosa que pasó. Primero que no te di la bienvenida a la casa. Ay, gracias. Sí, es tu caso. Pero me la dio Andy, no sé por... Es tu caso. Gracias. Tú sabes que te queremos mucho. Mira, cuando yo salí del Congreso en el año 86, Julito Dacín me invitó a su programa Macutín. En esos días había un problema con los papeles de Flores, la corrupción que se decía que había en el gobierno de Jorge Blanco, etc. Y entonces él me dice una pregunta. Tú eres amigo de Jorge Blanco, eres cuñado de Flores Estrella, diputado, canchanchan, un hombre importante del partido, pues no te veo en los papeles de los problemas. Digo, no me va a ver nunca. ¿Por qué? Porque en ese tipo de cosas que parecen dudosas y sucias yo no estoy. Y estuve defendiendo a Flores Estrella, no porque era mi cuñado, hermano de FIFA, sino porque... ¿Tú sabes cómo acusaron a Flores Estrella? ¿Cómo? Jorge Blanco viajaba. Él era el secretario administrativo de la presidencia. Le tocó manejar el dinero que se usó para ese viaje. Y el viaje a última hora se canceló, después del dinero usado. Se habían pagado los hoteles, se habían pagado aviones, dietas y todas esas cosas. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Quién era el testigo frente al sur de él? Y hay una pregunta que quedó para la historia. Cuando el juez le pregunta de qué monto eran las denominaciones de los dólares que usted manejó. Él dijo, de dos mil dólares. Y la papeleta más grande, americana, es de cien. Ah, sí, límite. Y condenaron a Flores Estrella a un congreso. Entonces, ese tipo de injusticia tú lo enfrentas. Pero lo enfrentas cuando tú no tienes cola que te pise. Claro que sí. Yo soy una persona muy libre, muy abierto. Uso mi mente para las cosas que a mí me parecen correctas. Siendo así, yo no bailo todos los bailes. A mí es difícil enredarme en cosas que a mí me parecen que son incorrectas y punto. Entonces, ellos han visto eso. Ellos, y yo se los he enseñado. Manejé todo el dinero de esta ciudad en el periodo 98-2002. Y yo ando en la calle sin guarda espada y duermo con un lirón. ¿Entiendes? No tengo problema. Eso es lo que yo quiero que ellos entiendan. Y en la política yo digo, sobre todo los jóvenes que participen, Lorena. Porque en la medida que tú dices, la política es muy sucia. Yo te digo, la política no es sucia. Hay políticos sucios. Entonces, saquémoslo, sacámoslo sucio, pero con un limpio. Y si los que dicen que son limpios no quieren entrar, ¿a quién les de la dejamos? Así mismo. Entonces, les invito a que entren. Y por eso celebro que él esté participando, porque pienso y estoy casi seguro de que no nos va a detraver. Andy, si tú llegas al Congreso, si todos los municipios o ciudadanos del Distrito Nacional en la circunscripción número 2 te favorecen con el voto, ¿tú entiendes que vas a ser un buen legislador? Yo entiendo que sí. Inclusive me he propuesto que cada proyecto de ley que sometamos en el Congreso lo haga saber a la población. Porque en el Congreso pasan muchas cosas que solo se quedan ahí y la gente no lo sabe. No tengo el número exacto, pero me imagino que tiene que haber inmensidades de proyectos de ley que están durmiendo y que están empolvados ahí. Sí, solamente porque, un ejemplo, la mayoría del Congreso hoy es de un partido y quien sometió el proyecto de ley de otro partido no se apoya. O sea, cosas así no pueden seguir pasando. Cuando son cosas para el bien de la población yo creo que no pueden seguir pasando. Bueno, pues yo espero, don Johnny, que la gente escuche esas propuestas que hemos estado hablando toda la mañana y que pueda darte el favor, sobre todo por lo que decía don Johnny, la gente está pidiendo cambios. Así mismo. Vamos a ver qué tanto los cambios, pero vamos a nosotros a seguir comiendo aquí. Y los mandamos a ustedes a una breve pausa comercial y venimos a la parte final, así que no se muevan. Bueno, Lorena, de verdad que muchísimas gracias por compartir conmigo en este día y dejarme hablar con tu público para que sepa las inquietudes que tengo con esta campaña. Mira, yo te quiero pedir que como ya me tengo que ir, te quite la mascarilla tú y que le hables a la gente por qué tienen que votar por ti y dónde tienen que votar. Yo soy Andy Ventura, candidato a diputado por la circunstancia número 2, por las fuerzas del pueblo y aliados. Y te exhorto a que votes por mí, pero que votes por mí como un amigo que vas a llevar a esta posición para elegirla por ti. De verdad que no soy una monedita de oro para gustarle a todos. Y si tienes una opción para buscar otro candidato, búscalo dentro de las fuerzas del pueblo. Gracias Andy, de verdad que interesante. Y espero que te vayan muy bien, sobre todo porque nos han gustado tus propuestas. Hemos pasado un día fenomenal contigo siguiéndote y ojalá que los jóvenes quieran seguir entrando a política, porque tú eres dentro del grupo de los jóvenes que está haciendo camino al andar y proponiendo, no se quedó sentado. Así mismo es, de verdad que le exhorto a todos los jóvenes de que se empoderen, se empoderen y no se pongan a criticar lo mal hecho, sino enseñen a hacerlo bien hecho. Claro que sí. Señores, esto ha sido una entrevista muy especial, sobre todo en estos tiempos de COVID-19, cómo se están desarrollando las campañas políticas. Andy, gracias. Y con ustedes será hasta una próxima entrega de Dominicana. Buenas noches. Bye bye. Bye bye, Andy. Gracias. Gracias, Lorena. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!